Frank Kessier ya viste de azulgrana en su primer día como jugador del FC Barcelona. El club con la porta a la cabeza ha realizado la presentación oficial de su primer refuerzo de verano que llega como agente libre después de culminar contrato con el AC Milan. Kessier realizó el acto protocolario junto a la porta en uno de los campos de la ciudad deportiva, hubo palabras de bienvenida a las fotos y por supuesto la firma de contrato a pie de campo. Después de estar de gala que se ha vistido de corto e hizo sus primeros toques con el balón, de esta manera el Barcelona ha protagonizado la presentación de uno de sus grandes objetivos de mercado. Después de la presentación en el campo, la porta junto al futbolista acudieron a la rueda de prensa. Aquí el presidente del Barcelona respondió una de las grandes interrogantes del mercado, la reunión que tuvo con Jorge Méndez, representante de Cristiano Ronaldo. El lunes por la noche tuvo una cumbre con el agente Jorge Méndez y quería preguntarle en clave mercado azulgrana si fue bien y si además el representante le ofreció, le puso sobre la mesa el nombre de Cristiano Ronaldo. Gracias. Sí, tuve una cena, es verdad, que vinieron por un tema del mercado. Estaba previsto que viniera también Mateo, pero estaba con otras ocupaciones. Y estuvimos hablando en general del mercado, pero no te voy, si me lo permites, a concretar si me ofreció este u otro jugador. Es un gran agente de futbolistas, tiene a grandes jugadores y siempre es interesante hablar con él porque, bueno, te ayuda a conocer cómo está el mercado. Pero sí que es cierto que tuve una cena con él y estuvo también el vicepresidente de Juster. Como sabemos, ante el deseo de salir de Cristiano Ronaldo United, los rumores de su posible próximo destino se han disparado. El Barça llegó a sonar como posibilidad y la reunión de Méndez con Laporta aumentaban más los rumores. El presidente del Barcelona confirma efectivamente la reunión con el agente del jugador, pero no quiso especificar por qué futbolistas estaban reunidos. ¿Será que el Barcelona y Cristiano están evaluando un posible camisetazo para este mercado de verano? ¿Ustedes qué piensan, futboleros? Cuéntame aquí abajo en los comentarios.